Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos como siempre a mi canal, vamos a seguir aquí con Rayman chicos, vamos a ir al siguiente nivel, donde lo dejamos que fue este, la parte de abajo, pasamos a otra parte del juego, como veis esto es Picture City y esto ya pues es otra parte del mapa, vale, vamos a hacer este y bueno ya sabéis, cogemos el último poder, creo que era el último, el poder de correr, ahora lo dije de más, por todos los niveles podemos ir cogiendo todas las jaulas, vale, pero vamos a pasarnos hasta el último nivel del juego y luego ya pues nivel por nivel, de los primeros, pues cogeremos todas las jaulas, vale, así completaremos lo que es el 100%, así que bueno, seguimos en este nivel, vamos a ver, hay una P ahí que la estoy viendo, vamos a intentar cogerla, venga Y nada chicos, comienza ya las fases más difíciles de todo el juego, porque además ahora que me acuerdo, a ver, estas fases fueron las que más me costaron cuando hice la serie en el canal que lo comenté sin comentar, ya sabéis que lo dije en el capítulo 1 me parece, os comenté que esta serie la comenté hace bastante tiempo, ¿no? Unos meses, unos cuantos, sin comentar y bueno, estas, estas fases fueron las que más me costaron, ¿no? Y no solamente por pasarnos en sí el nivel, sino por el hecho de conseguir, pues, bueno, todas las jaulas, que eso va a ser lo más complicado, pero bueno, esperemos que no perdamos muchas vidas, joder A ver, a ver, fichitos, como le estáis, venga, afuera Vale, quieto, un lapicero ¡Lapicero, no me pinches! Vale, hay más tipos de estos, joder, qué pesados sois Vamos a ver Venga Vale, media vuelta, vamos a ver Vale Vamos a engancharnos a este aro Y ahora este, y cruzamos, venga La parte de abajo de este nivel va a ser muy difícil Muy difícil pasarla, ya lo veréis A ver, que tenemos abajo Un puño y un par de bolas, nada No nos interesa, bueno Vamos a ver Hay que cruzar, aquí como sea Evidentemente sin caernos, no, abajo Vamos a ver, ahora Vamos chicos, venga Bien, bien, vale, a ver Un lapicero de colores Que va girando de un lado a otro Hostias, corre, corre, corre Cuidado Vale, bien Venga, seguimos chicos, vamos a ver Hay que ir corriendo porque es que si no Es muy complicado Si nos quedamos ahí quietos Va a ser la más difícil, ¿no? Y esto pues igual, vamos a ver Venga, Rayman, tú puedes Ahora Vamos, vamos, vamos Vale, a ver Vale A ver como paso por aquí No me pinches, por favor Bien Fotito, venga Échame ahí una foto A ver Sigamos con los lápices De colores Esta pantalla me gusta Pero es difícil Como la madre que la parió Ya lo estáis viendo Madre mía Ahora Vamos, vamos, vamos Si no perdemos ninguna vida chicos Sería Uy Sería estupendo Vamos a ver Ahora Vale Un segundo Porque aquí nos falta algo Me parece que aquí se podía Vamos a ver Se activaba una especie de De rampa o algo Para subir arriba Pero no sé qué había que hacer exactamente Debe que ir Atrás Un segundo Vamos a ver A ver, cuidado Madre mía, Rayman Te veo muerto, tío A ver Uy Madre mía ¿Por qué poquito chicos? Vale, ahora Cogemos la pesta Y ahora sí Si no me equivoco Aparece antes Vamos, después de esto Una especie de De obstáculo, ¿no? Para subir arriba Vamos a ver Ahí está Ahí le veis Me costó esto a mí Averiguarlo Bastante tiempo, ¿no? En este nivel Cuando hice la guía sin comentar Pero bueno Como ya más o menos sé Cómo era Pues por eso He ido hacia atrás Porque lo sabía Más que nada De que esto pues iba a aparecer ¿No? Así que Vamos a ver Aunque aquí no se sabe algo Una jaula No A ver No hay jaula No hay jaula posible Que se pueda coger Joder Vaya Por Dios Por nada Abajo A ver ¿Cómo bajamos por aquí ahora? Ahora Vale Cuidado Rayman Cuidado Cuidado que te la ves putas Para pasar por aquí Madre mía Vamos, vamos Bien A ver Vale Otro Otro chisme de estos Vamos a ver Bien Vale Ahí está la jaula Joder La madre que la parió Pues nada Vuelta atrás Nos van a matar chicos Pero bueno A ver ¿Cómo pasamos ahí? Ahora Cuidado Cuidado Madre mía Si no nos matan chicos Es un milagro En serio Porque este nivel Es difícil Ya lo veis De cojones Venga La jaula Bien Tenemos dos Genial A ver Abajo Vale Bien Pues venga Sigamos Fin del nivel Perfecto Vale Hay más jaulas Creo por aquí Yo creo que no Vamos a A echar un vistazo Más Más para acá A ver Una vida Hostia puta A ver si podemos cogerla Igual se coge desde aquí arriba Vamos a ver A la de tres Vamos allá Vale Casi Bueno Se puede coger Hay que intentarlo un par de veces ¿No? Hasta que El puño de Rayman Llega hasta allí Vamos a ver Ahora Vamos Rayman Bien Perfecto Una vida más Nueve No sé cuántas cogimos en total Acumulamos tres cada veinte Y ahora no voy a olvidar ¿No? Pero bueno El caso es que Mientras no perdamos todas Pues la cosa va Va muy bien A ver Media vuelta Por aquí arriba se puede subir Para coger algo Una jaula Una P Otra vida Bien Vamos a ver A ver Por aquí se tiene que pasar Con un mosquito de estos Que nos haga pequeños Así que por ahora nada Hay que buscarlo Venga 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 Hostias ¿Qué es esto? Eh tío Están montados encima de un sartén Hostia puta A ver Mierdas Mierdas No, no No me pinchéis Lapiceros Fuera Vamos a ver Bien Ha aparecido algo ahí No sé qué es Ah mira El tipo este El bicho este La mariposa Bien Pues nada Habría que subir ahí Por la parte de arriba De los lápices Para coger esas bolas Esas bolas Y que aparezca La mariposa esta ¿No? Como veis Porque si no Si pasamos de largo No aparece Bueno Bien A ver Venga Devuélveme la La estatura Vamos, vamos, vamos Pasamos corriendo Venga, vamos, vamos Vale, quieto No Bien Bueno, un golpe No pasa nada Por lo menos no tenemos Esos tipos encima Vamos tranquilos Y ya está A ver, venga A ver, más abajo No hay nada, ¿verdad? No, está el vacío Nada A ver Hostia puta Cuidado Joder Malditos bichos Voladores A ver Vamos a ver Si no me equivoco Había una jaula Por ahí arriba Subiendo por las Por los lápices Por la parte de arriba Había una jaula Vamos a intentar cogerla A ver Ahora Vale Bueno, una P Vale, bueno Venga, fuera Venga, muere No hay jaula Había una P Entonces Sé que por aquí había Una jaula de estas Pero no sé dónde está Bueno A ver Venga Seguimos Tenemos 89 bolas 11 más Y Acumulamos una vida Chicos Que no me des Coño Puta Sartén De mierda Venga Fuera A ver Cuantos pinchos Dios mío de mi vida Hostias Vale A ver Antes de acabar el nivel Hay que ir por la izquierda Para coger lo que haya No sé lo que había Una vida Creo A ver A la de 3 Ahora Una vida Vale O nada 11 vidas Y ahora con 11 11 bolas más Tenemos otra más 12 Bueno Así podemos Recuperar todas Chicos Las que hemos perdido En otros niveles Sería ser muy bueno La verdad Pero En fin Sigamos Otro nivel Vamos a ver Una jaula por allí Vale Se encierra en el camino Joder No me sigas Hostias Por aquí no puedo No puedo pasar Nada A ver Hay que buscar el bicho Que no se haga pequeño La mariposa Ahí está Pero Hostias El rayo Mierdas ¿Cómo demonios Será esto Para pasar por aquí Hay una forma De hacerlo Pero Vamos a ver Cuidado 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 Que te pinchan A ver Quiero tirar esta bola La de pinchos Hostias No la otra Ahora Vale Ah vale Bien 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 Genial Vale Nos persigue este Hostias Hostias No me persigáis Vale Aquí está el bicho Este pequeño Vale La mariposa Bien Ahora si Perfecto Sabéis que había Había truco Por aquí Para coger esta jaula Bien Vale Que puntería Joder Venga Sube Sube A ver Ahora necesito La mariposa Otra vez Para volver A mi situación Humana En grande Vaya Humanos No somos Coño Venga Vamos 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 Joder Vale A ver De un salto Tenemos que llegar ahí Como sea Vamos a ver Ahora Vale Se llega Bien Venga Vamos a ver Vale Veamos Ahí no se llega Vale Vamos a ver Venga Hazme grande Eso es Vale Mierdas Que cojones Y nos faltaban Cuatro bolas Para alcanzar una vida Bueno Una vida de suerte Joder No se que he hecho Ahí Rayman Que se ha caído El solo Eres tonto Tío Pues nada Vamos rápido Porque ya Vale Quito Vamos a matar A este More Bicho Venga Ahora Ahora La de tres Vamos Bien A ver Ahí quieto No te muevas de ahí Vale Ahora Bien A ver Tenemos una jaula Por ahí Vale Vamos a ver Ahora Vale ¿Cómo era esto? Había que tirar Vale Vale Ya me acuerdo Había que tirar esa bola Hacia abajo Pues venga Y ahora por aquí Saltamos por encima de la bola Y cogemos la jaula Vamos a ver No te pinches tío Te cuidado Ahora Bien Una nos queda Bueno Como ya os he dicho Coger todas las jaulas Madre mía Es que es difícil Tenéis que aquí Mirar A detalle Lo que hacer En cada En cada parte del nivel ¿No? A ver como es esto Vale Cuidado Vamos a ver Bien Vámonos Que estos tipos Me dan miedo Joder Estos tuertos Me están mirando Y me dan miedo Vale Quieto 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 No te embales Tío Hostia puta Vale Quiero llegar allá arriba Pero no llego Bueno A ver Por aquí abajo Habrá algo Que había Una jaula más Una vida Una P Bien Perfecto Pues nada A ver Bolitas Fuera Necesito la que no tiene pinchos ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Vale Bien A ver No te muevas Vale A ver Igual ahí arriba se llega Vamos a ver Este aquí Venga Una, dos Y tres Vale Estupendo Y no se puede coger esas bolas Porque no hay Rayman es pequeño Nada Joder A ver Por aquí tiene que haber alguna mariposa O algo que nos haga grande Porque si no es imposible saltar ahí Vamos a engancharse a eso A ver Con un poco de suerte quizás Se puede Vamos a ver Ahora Nada No, no Imposible Nada A ver Bueno Si solamente hay una P Vale Vamos a ver Creo que ahora Al subirse a eso que ha aparecido A esta plataforma Nos aparece Una mariposa Otra vez Para hacernos grandes Vamos a intentarlo Venga Sube Vale No Nos aparece la última jaula Mejor que eso Vale Pues a ver Como Como subimos ahí Vamos a ver No Rayman no llega Hostia puta Pues nada Tendrá que ser igual que antes Saltando desde el otro lado Venga Fuera Bueno Vale Pues venga Un salto más Chicos Podemos Vamos a ver Venga La de tres Ahora Vale Otra vez Putos bichos De mierda Va a estar difícil Saltar Con estos tipos en medio ¿Dónde vas tío? Joder ¿No te pasas o no llegas? A ver Venga La de tres Ahora Ahora mierdas Joder Putos bichos De mierda Hostias Anda Una vida Hostia puta Bien No sé por qué Han aparecido antes No entiendo Joder A ver Quieto Quieto Joder Venga Iros para allá Vamos Iros para allá No No la bola Esa No Vuelve Joder Ahora Vale Vale Venga Vamos Arriba Ahora Vale A ver Que es lo que ha aparecido Igual lo que ha sonado ha sido la vida esa Que hemos cogido Vamos a ver Vale A ver Si dejamos uno vivo Igual Es más fácil llegar hasta la jaula Vamos a ver Ahora Aparecen dos Joder Que cojones No tío Pensemos Como es esa jaula chicos Vamos a ver Es que no tiene que ser tan incomplicado Vamos Vamos casi saltando Rayman no llega desde esta posición A ver No No te caigas tío No te caigas otra vez abajo Joder Venga La bola sin pinchos Que venga Las demás Fuera Cacao Dar hasta más Vale Vamos a ver Nada Yo creo que vamos a dejarlo chicos Vamos a dejarlo Porque es que es imposible Coger esa jaula ¿No? Con esos dos putos bichos ahí Va a estar muy complicado Bueno Más adelante Haremos este nivel Y ya Pues cogeremos esa jaula Es una putada Realmente Porque nos queda esa solamente Pero En fin A ver Igual se coge de otra forma Pero es que de otra forma No se yo si ahora Porque no tiene pinta Vaya Bueno es igual Sea lo que sea Ahí la dejamos Vamos a seguir hasta el final de nivel Cuidado Joder Bueno una vida más perdida Joder Empezamos desde el principio Vale Estupendo Pues nada Vamos rápido ya Porque ya no Como no hay nada más aquí que Que coger Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale el bicho este Si no nos mata ahora O no nos quitan punto Venga Fuera Vale ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido algo ¿Verdad? Ha sido este Si ha sido este Vamos Raymond Venga Gárate prisa Tú puedes Quita esta mierda de aquí Corre 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 Vale Tenemos ahí El mago este De las bolas azules Vamos a intentarlo Venga Toma tío Tú tienes bolas A ver que bonos me enseñas Vamos a ver Bueno De momento fácil Facilito chicos Vamos a ver No sé cuántas eran 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 12 bolas Azules creo Las que había que coger Antes de que se agote el tiempo Bueno 11 Vale 5 segundos Vamos 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 Vale Ya está Bien Una vida más Tenemos cuántas 12 13 12 Vale A ver Que ha aparecido ahí Ha aparecido algo Nos hace pequeños Y por aquí se sube Aquí arriba Vamos a ver Ahora No Ahora no A ver Hay que coincidir con Joder Con que esté En el salto este El lapicero es abajo Vamos a ver Cuidado que me da Ahora Bien A ver No hay nada Vale Cojonudo Bueno ¿Y esto para qué es? Ah vale Ya sea yo Joder Si no No subimos Si no aparece La mariposa Es ahí Bueno Fin del nivel Nos ha faltado Esa jaula Chicos Lamentablemente No se vea Cómo cogerla Pero bueno A ver Un boss ¿Qué boss es este? Este era el El de la El de los pinchos Me parece Nos tira algo Si era este Si, si, si Bueno Vamos a ver Hostias A ver Va a estar difícil Con dos toques Venga, venga, venga Cuidado Joder, joder Muerto Nos queda ahora El pirata este No me tires bombas Tío Que me vas a matar Cuidado No, no, no Hostia puta Macho Vale, nada Complicado lo veo Bueno Un boss difícil Difícil porque Tenemos tres toques Joder, es que Si nos saliese una P De estas Sería Cojonudo Vaya Que con tres toques Es un poco complicado Pero en fin A ver A ver ahora Vamos, que salga El mono este Vale Si nos quedamos aquí Eso no nos da Perfecto, vale Bueno Vale, bien Venga Venga, sal Cuidado Vale Hostias Muere, muere Vale Un toque nos queda Y ahora sale este Que es el board Ya directamente Cuidado Vamos Rayman Pínchale Toma Bien A ver Un toque chicos Tenemos Bueno Nos va a matar ya Si ya veréis Que nos va a matar Vale, a ver ¿Dónde va eso? Vale, bien, bien Vamos a ver Vale, a ver ¿A qué me tiras ahora? Cuidado Bueno, se puede pasar Un poco complicado Pero eso puede pasar Vamos a ver Ahora que Venga, tíramelo Otra vez esto A los pinchos Venga Toma Habría que agacharse ahora Cuidado Es en el siguiente turno Me parece que nos lanza eso Habría que agacharse Me acuerdo además Esto Venga Venga, venga, venga Toma Ahora No hay Ahí veis Bueno Vale Dos toques Y lo matamos Chicos Vamos a por él Venga Uno más Bien Vamos Lo tenemos Venga Si ya está casi muerto Vale Vale, a ver Ahora Cuidado A ver qué hace Bueno Es fácil Vale Bien Ya está Venga Vale Otro barrio Hasta luego Estupendo Bueno No sé ni cómo Lo hemos pasado Con un punto de vida De salud Vale Bueno Supongo que ahora Pasaremos al mapa De niveles otra vez Estupendo Vale Siguiente nivel A ver cuál es Vamos a guardar aquí Y a ver cuál es el siguiente nivel Que es este Bien No hay ninguno más Parece Vale Pues nada Vamos a guardar chicos Y ya Haremos el siguiente nivel En el próximo capítulo El capítulo 10 Creo que es No El capítulo 10 Es este El 11 Vale Que ya me lío Con los capítulos Vaya Si os ha gustado este Comentarlo Vale Y nada Hasta la próxima chicos Nos vemos en el capítulo 11 Un saludo a todos Y bueno Eso Hasta la próxima Altyazı M.O.N. ¡Gracias!